Hola con todos, continuando con los videos de análisis bivariado, vamos a ver ahora la comparación de variables cuantitativas en dos muestras pareadas, para lo cual esperaremos pruebas paramétricas como la T para muestras pareadas y pruebas no paramétricas como la prueba de signo y la prueba de Wilcoxon de signos y rangos. Comenzamos con la prueba T para muestras pareadas. Para comenzar, ¿qué es una muestra pareada? En este ejemplo de la izquierda tenemos dos variables que se refieren a un pre y a un post-test, o sea, un examen que le haces antes de dar alguna capacitación y un examen que le haces después de dar dicha capacitación. Lo que queremos ver es si es que las notas en ambos exámenes son iguales o son diferentes. Entonces tenemos muestras pareadas, dado que cada individuo tiene dos notas, cada individuo tiene entonces dos variables. Entonces, formulamos primero la hipótesis de acuerdo a los pasos que hemos visto anteriormente. La hipótesis para el caso de la prueba de T para muestras pareadas es esta, ¿no? La hipótesis nula nos dice que la media de la diferencia es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que Stata va a crear una tercera variable que sea la diferencia entre estas dos primeras. Y le va a sacar la media a esa tercera variable. Si esta tercera variable tiene una media igual a cero, significa que las dos notas no han tenido casi ninguna diferencia. La hipótesis alterna es que la media de esta diferencia es diferente de cero. Ahora seleccionamos la prueba estadística. Como les mencioné anteriormente, vamos a usar la prueba T, pero también existe la prueba del signo y la prueba de Wilcoxon, que son las pruebas no paramétricas. Luego evaluamos los supuestos. Para la prueba de T, los supuestos son tres. La muestra debe ser aleatoria, como hemos visto antes. Es necesario un muestreo aleatorio para poder realizar una inferencia estadística. También las muestras deben ser pareadas. Y la distribución debe ser normal, o el n debe ser mayor a 30, en la diferencia de las muestras. Es decir, en esta nueva variable que vamos a crear, que va a ser igual a una variable menos la otra. Para evaluar este supuesto, tenemos que crear esta nueva variable. Ponemos gen var3 igual a var1 menos var2. Si es que var1 y var2 son las variables que queremos evaluar. Y luego le hacemos un histogram a esta nueva variable que es var3. Evaluamos si es que es normal o no es normal. En este caso no parecía ser tan normal. Deberíamos hacer las otras pruebas. Sin embargo, como es un n mayor a 30, se acepta que cumple con este supuesto. Luego establecemos la regla de significancia con un p menor a 0,05 y calculamos el p de valor. Para ello usamos el siguiente comando. ttest, como lo hemos hecho anteriormente con la prueba de t para muestras independientes. ttest, var1 igual a var2. Siendo var1 y var2 las variables pareadas que queremos evaluar. Eso nos corre el test t pareado. Que nos presenta un cuadro bastante similar a la prueba de t para variables independientes. Pero, en la hipótesis nula nos dice que va a calcular la media de las diferencias entre esas dos variables. Y se va a asegurar si esta media de las diferencias es igual a 0 o no. La hipótesis alterna es que esta media de las diferencias es diferente de 0. Nos sale un p de 0.08, por lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula. Así que aceptamos que esas dos medias son iguales. Pero bien, si no cumple con los supuestos, podemos usar las pruebas no paramétricas. Como la prueba de signo y la prueba de Wilcoxon de signos y rangos. Vamos a ver primero la prueba de Wilcoxon de signos y rangos. La hipótesis es prácticamente la misma. Que la media sea o no sea igual a 0. Pero los supuestos son un poco diferentes. Aparte de que el mostreo es aleatorio y la variable es continua. Nos dice que las variables deben estar en una escala de intervalo. O sea que debe ser posible restar. Y que la distribución de la diferencia debe ser simétrica alrededor de la media. Como comprobamos eso haciendo un histogram. Y evaluando si es que hay o no hay cierta simetría. No tiene que haber normalidad, pero tiene que haber alguna simetría. ¿A qué se refiere eso? A que si trazamos una línea por la mitad. La primera mitad debe ser simétrica a la segunda mitad. Como si hubiera un espejo en esa línea. Entonces ejecutamos el comando signRank examen1 igual a examen2. Siendo esas las variables que queremos comparar. Stata entonces calcula el test de Wilcoxon de signos y rangos. Nos crea una tabla en la cual tenemos tres filas. Signo positivo, signo negativo y cero. Nos dice que hay ocho observaciones con signo positivo. Y hay catorce con signo negativo. Y hay cero observaciones con signo cero. Posteriormente suma los rangos en cada uno de esos signos. Y los compara con los rangos esperados. Al comparar esto nos da un valor de p mediante una prueba de z. ¿A qué se refiere esto? Somogamos que tenemos dos exámenes. Examen1 y examen2. Lo primero que va a hacer Stata va a ser crear una nueva variable. Que sea examen1 menos examen2. Entonces para la primera observación que sacó 14 en el examen 1 y 12 en el examen 2. La diferencia va a ser 14 menos 12 igual a 2. Para la última observación por ejemplo. La diferencia va a ser 5 menos 7 igual a menos 2. Entonces vamos a tener observaciones positivas. Observaciones negativas. Y observaciones que tengan cero en esa tercera variable. Luego Stata ordena esta tercera variable. Pero sin importarle los signos. Es decir comienza por los ceros. Luego se va al 1, 2, 3, 4, 5. Como si todos fueran positivos. A pesar de que este no es 2. Este es menos 2. Y estos no son 5. Son menos 5. Los ordena sin importarle el signo. Luego de ordenarlo de esta manera. Les coloca rangos. Como hemos visto con la prueba de Mann-Whitney. Estos dos deberían ser 1 y 2. Pero como son empates. Se le coloca 1, 5 a cada uno. Este de aquí si sería 3. Estos cuatro de acá. Valen como si fuera 2. A pesar de que este sea menos 2. Y el resto sea más 2. Entonces estos cuatro. Son un empate. Los rangos deberían ser 4, 5, 6 y 7. Pero como están en empate. Se saca la media que es 5.5. Y se le coloca a todos 5.5. Incluso hay que es menos 2. El siguiente va a ser 8. El siguiente va a ser 9. Y los siguientes tres que están con empate. Serían 10, 11 y 12. Pero se quedan con 11. Porque es la media. Luego de colocarle los rangos. Lo que hace es sumar los rangos por separado. Es decir. Suma los rangos de los valores 0. 1.5 más 1.5 sería 3. Luego suma los rangos de los valores positivos. 3 más 5.5 más 5.5 más 5.5. Más 8 más 9. Que sale 36.5. Y luego de los negativos. 5.5 más 11 más 11 más 11. Que sale 38.5. Esta es la suma de los rangos. Ahora. ¿Cómo obtiene Stata los rangos esperados? Lo primero que hace es sumar los positivos más los negativos. 36.5 más 38.5 te sale 75. Luego dice. Si es que la suma de los positivos y los negativos es 75. Si hubiera una distribución igual entre positivos y negativos. La suma de los rangos en cada uno debería ser igual a 75 entre 2. O sea. 37.5 deberían ser los positivos. Y 37.5 deberían ser los negativos. Al correrlo en el Stata nos sale exactamente lo mismo. La suma de los rangos. 37.5 en positivos y 38.5 negativos. Y los esperados. 37.5 tanto en positivos como en negativos. Aplican la prueba de Z y nos sale 0.9. Es decir que no hay una diferencia estadísticamente significativa en la población. La prueba de signo tiene menos supuestos. Por lo cual se puede usar en otros casos. La hipótesis es que el número o el porcentaje de positivos es igual al porcentaje de negativos. Que es igual a 0.5. Y los supuestos son que viene de un mostreo aleatorio. Que la escala es al menos ordinal. Con la prueba de Wilkerson era al menos de intervalo. Ahora es al menos ordinal. O sea que es más laxo en ese sentido. Y que la variable de bajo estudio debe ser una variable continua. Para ejecutarla colocamos el comando signTest examen1 igual a examen2. Siendo esas dos nuestras variables. Y también nos coloca una tabla con positivos, negativos y 0. Pero ya no tenemos los rangos. Solamente tenemos el número de positivos, el número de negativos y el número de 0. 8, 14 y 0. Y eso lo compara con los esperados. Que serían 11, 11 y 0. Si es que fueran igual el número de positivos y el número de negativos. Al comparar esto nos da mediante este... Una distribución binomial, un valor p de 0.28. Es decir, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa. Recordemos el ejemplo anterior. Que Stata restaba las dos notas y sacaba una tercera variable. Y la ordenaba de menor a mayor. Bien, ahora Stata no hace esta cuestión de los rangos. Simplemente cuenta. ¿Cuántos ceros hay acá? Dos. ¿Cuántos positivos hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos negativos hay? Una, dos, tres, cuatro. Entonces Stata dice, hay seis positivos y cuatro negativos. Si fueran iguales en proporción, debería haber cinco positivos y cinco negativos. Mete eso en una distribución binomial y nos da un valor de p. En el siguiente video vamos a ver la comparación de variables cuantitativas en más de dos muestras independientes. Les recomiendo una vez más que abusen del comando help de Stata para que puedan sacarle todo el jugo a cada uno de los comandos que estamos viendo. Eso es todo por ahora. Gracias.